En el seminario vamos a invitar al doctor Nicolás Galarse, él es médico veterinario, jefe del laboratorio de diagnóstico de agentes infecciosos del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y nos va a presentar COVID-19, mascotas, antecedentes y perspectivas. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Rizet. Las consecuencias que la presencia de este virus en mascotas puede tener para la medicina veterinaria y para la comunidad en general. Como contexto, y como ya lo mencionó Víctor, a nivel mundial, esta pandemia ya da cuenta de más de 9 millones de infectados con cerca de 500 mil muertes. Y a pesar de todas las medidas de prevención y control que se han establecido hasta la fecha, podemos ver en este gráfico que la tendencia de infección no ha disminuido, lo que resulta bastante preocupante. Lamentablemente, en Chile tampoco nos hemos escapado de esta situación, dado que ya llevamos un total de 263 mil 300 personas contagiadas, con más de 5 mil fallecidos. Por eso, me sumo a las palabras del doctor Neira en recalcar que son esenciales las medidas de prevención y control para tratar de disminuir la tasa de infección. Y una de las medidas de prevención y control que estamos evidenciando en estos momentos es la cuarentena, que está establecida en diferentes partes de Chile. Por esta cuarentena, casi todos nosotros, muchos de nosotros, nos encontramos confinados en nuestras viviendas y las personas que tienen mascotas están conviviendo de forma activa y estrecha con ellas. Sin embargo, no sabemos qué pasa con el caso de las personas que están confinadas por ya haber sido sospechosas o confirmadas de estar infectadas con SARS-CoV-2 y sus mascotas. ¿Representarán un riesgo para ellas o viceversa? Entonces, esa es la idea de esta presentación, que veamos qué pasa con las mascotas del SARS-CoV-2. Bueno, y para meternos en el tema, yo creo que todos nosotros hemos visto en diferentes medios de comunicación internacionales diferentes noticias acerca de la detección de animales de compañía infectados con este virus, como perros en Estados Unidos, gatos y perros en Holanda, gatos en Estados Unidos, entre otros. Y también a nivel nacional, estudios de perros y gatos, más gatos y algunos titulares bastante truculentos, por decirlo de alguna forma, como este, que dice COVID-19 tiene a los gatos en la milla. Titulares que a veces escapan un poco de la realidad científica y lo que hacen es generar ruido en la población, lo que puede ser bastante perjudicial para la tenencia responsable de mascotas, entre otras cosas. Entonces, es necesario que separemos lo que es la información mediática de la información científica y ahora hablaremos un poco sobre los datos científicos que hablan sobre el rol de las mascotas y su relación con este virus. Uno de los primeros antecedentes que voy a mostrar es este estudio de Luan y colaboradores del 2020. Como dato, en todas las diapositivas está el título del paper y los autores para aquellos que quieran leerlo. Y este grupo de investigadores estudió la enzima convertidora de ingetensina 2, que es la enzima que actúa como receptor celular para el virus. Y en esta proteína hay al menos 5 aminoácidos que resultan críticos para la unión con este virus. Entonces, estos investigadores hicieron un análisis bioinformático, o sea, mediante análisis en computador, de la secuencia de estos 5 aminoácidos críticos. Y establecieron, diseñaron este árbol filogenético, donde se señalan en color verde diferentes especies animales, mamíferas, que pueden ser infectadas y en color rojo las que no. Dentro de las que sí pueden ser infectadas, o sea, que poseen estas 5 aminoácidos críticos, está obviamente el ser humano y otros primates, algunas especies de animales de granja como cerdos y caballos y bovinos, algunos animales silvestres como los visones, y lo que nos atañe en esta conversación, que son los principales animales de compañía, que son perros y gatos. De todas formas, tenemos que considerar que estos resultados son resultados en sílico, o sea, obtenidos en análisis de computador, y que no necesariamente se deben relacionar con lo que sucede en un individuo vivo. Por ello, posteriormente, los colaboradores infectaron diferentes líneas celulares, tanto de personas como de diferentes animales, con SARS-CoV-2. Y como era de esperar, casi todas las líneas celulares humanas fueron susceptibles a la infección viral, mientras que los animales, solamente la del mono y la del perro, resultaron susceptibles. Esto nos indica entonces que el perro, efectivamente, en vivo, podría tener algún efecto por esta infección. Y se contrapone al estudio que les mostré recién, donde decía que cerdos y bovinos podían ser infectados por este virus. Y luego, para continuar contando más información acerca de esta situación, otro grupo de investigadores ocupó otro approach, que fue inocular de forma experimental animales domésticos, incluyendo ferrets, hurones, digo, gatos y perros, y otros animales domésticos con este virus SARS-CoV-2. En esta figura, podemos ver, por ejemplo, que posterior a la inoculación de dos hurones, los autores fueron capaces de detectar el virus en los dos animales, tanto en las tonsilas, o sea, en las turbinas nasales, en el paladar blando y las tonsilas, pero no en otros órganos, donde era también esperable que se pudiera detectar, como pulmones, corazón, hígado e intestino. Estos animales se mostraron febriles y con pérdida de apetito, y a nivel microscópico tenían signos de vasculitis y bronquitis. También hicieron el mismo estudio en gatos subadultos, y encontraron algo bastante similar a lo detectado de neurones, salvo que aparte de detectar el virus en el sistema respiratorio anterior, también fueron capaces de detectarlo en el intestino, lo que podría suponer una eventual posibilidad de transmisión del virus de estos animales a través de sus deposiciones. Además, y para evaluar si estos animales podían transmitir el virus a otros animales, los investigadores infectaron tres gatos, y cada uno de ellos lo mantuvieron habitando en forma estrecha con otro gato no expuesto, y detectaron el virus en todas las parejas de gatos, tanto el inoculado como el expuesto, y en ambos grupos también se pudo detectar anticuerpos neutralizantes. El mismo ejercicio lo realizaron con gatos juveniles, el que mostré recién era de gatos subadultos, este es de gatos juveniles. Acá también detectaron el virus, pero a diferencia de los gatos subadultos, estos gatos juveniles, en estos gatos juveniles sí se encontró el virus en casi todos los órganos analizados, incluyendo pulmones e intestino. Estos animales tenían signos clínicos de enfermedad respiratoria, lo que también es una diferencia de la que les hablé con respecto a los gatos juveniles, o sea subadultos. Hicieron lo mismo, juntaron gatos juveniles inoculados con no inoculados, y vieron que también se podía detectar el virus en ambos grupos de animales. Y también a estos animales se les logró detectar la producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces los autores concluyen que los gatos juveniles serían más permisivos a la infección con SARS-CoV-2, en comparación con gatos subadultos o gatos adultos, y que el virus se puede transmitir efectivamente de forma erógena entre ellos. ¿Y qué pasa con las otras especies animales que estos autores analizaron? Bueno, el virus no pudo ser detectado en patos, pollos ni cerdos, y en perros solamente fue detectado en tres torolados rectales de los animales inoculados, y dos de estos animales fueron seropositivos. Sin embargo, en ninguno de ellos se detectó la presencia del virus en los órganos analizados. Por lo tanto, la conclusión general de este estudio es que los burones y los gatos son altamente susceptibles a la infección con el virus, mientras que los perros muestran una baja susceptibilidad. Continuando entonces con tratar de dirimir el rol de estos animales, otro grupo de investigadores hizo un ejercicio bastante similar, y inoculó tres gatos, y los mantuvo alojados a cada uno de ellos con el otro gato, no inoculado claramente, y hicieron medición de la carga viral. Y en ambos grupos de animales se detectó el virus en diferentes órganos. Entonces, esto corrobora que efectivamente los gatos pueden transmitir el virus a otros animales. Y ahora, ya hablamos de gatos, ¿qué pasa con los perros? Mencioné un poco que en el estudio anterior, fueron pocas de las muestras que dieron positivas a la detección viral, y que ninguno de los órganos dio positivo a esta detección. Sin embargo, CIT et al. de 2020 habla sobre dos casos de perros que fueron bastante connotados en las redes sociales. Uno de ellos fue el caso de un perro de raza pomerania, de 17 años, con enfermedades preexistentes como cardiopatías y enfermedades metabólicas, que cohabitaba con una dueña de la tercera edad, COVID positivo. En este perro se logró detectar el virus mediante PCR desde los drogados nasales, pero las muestras rectales, tecales y el cultivo resultaron negativas. Además, desde este perro se pudo detectar la presencia de anticuerpos neutralizantes, y al comparar el genoma de la cepa aislada desde la dueña con la aislada desde este perro, se logró identificar un 100% de identidad genómica. Entonces, es la misma cepa que estaba presente en la propietaria y en el perro. El segundo caso es de un pastor alemán de dos años y medio y clínicamente sano, que también habitaba con una persona COVID positivo. A diferencia del caso anterior, en este perro las muestras orales, nasales y rectales sí salieron positivas al PCR y, contrario también al pomerania, este perro se mantuvo seronegativo. Además, como dato, este perro convivía también en la misma casa con otro perro y ese perro se mantuvo negativo a todas las muestras ya mencionadas. Además, también se logró grimir que la identidad genómica del virus aislado de este perro era la misma de la cepa que estaba infectando a su propietario. Entonces, estos autores concluyen que efectivamente las personas pueden transmitir el virus a los perros, pero no que se transmita de perro a perro. Tratando también de ver que pasa en un ambiente un poco más no tan crítico como estar asinado junto a una persona a tu dispositiva, un grupo de autores en Francia estudió a un grupo de 18 estudiantes de medicina veterinaria, 12 perros y 9 gatos que vivían en contacto íntimo ya que estos estudiantes eran sus propietarios y, bueno, dormían juntos, comían juntos, permitían laminos, acaricias, etc. Además, 11 de estos estudiantes tenían signos compatibles con COVID porque eran sospechosos y dos de ellos ya eran confirmados de forma molecular. Sin embargo, y a pesar de este contacto estrecho, todos los animales resultaron negativos a la serología y al PCR. Por tanto, los autores señalan que si bien es posible la transmisión de las personas a los animales domésticos, especialmente mascotas, tiene un bajo índice de transmisibilidad, menor a 1, lo que indica que la probabilidad de que ese contacto genere una infección en el animal es baja. Y pasando a otro tipo de animal que también mencionó Víctor en su presentación inicial, les voy a hablar un poco de un estudio en visones. Los visones generalmente no son utilizados como animales de compañía, pero son mustélidos, al igual que los hurones, que sí son bastante populares como mascotas. En este estudio, realizado en Holanda, se produjo un brote de enfermedad respiratoria en dos granjas de visones. Todos estos animales tenían signos clínicos sugerentes y en la histopatología tenían una neumonia insecticial. En estos animales se logró detectar el virus en faringe, pulmones y deposiciones. Y realizando estudios epidemiológicos, los autores señalan que en ambas granjas por separado, todos los animales tuvieron contacto con al menos una persona diagnosticada como COVID positivo. Sin embargo, en este estudio, los autores no pudieron tomar las muestras de estas personas, por lo que su conclusión es que la transmisión desde las personas es presuntiva, pero es lo más probable, y sí lograron evidenciar la transmisión entre las diferentes visones de esta granja. Entonces, se suman a los gatos los mustélidos. Entonces, hasta el momento, hemos visto diferentes estudios publicados hasta la fecha que dan cuenta sobre la posibilidad de infección con SARS-CoV-2 en diferentes animales que pueden ser mantenidos como mascotas. Pero, ¿qué pasa con la información oficial al respecto? Bueno, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la que rige la salud animal a nivel mundial, en su sitio web, en diferentes documentos, resume todos estos estudios científicos que ya les mencioné y determina la susceptibilidad al SARS-CoV-2 de diferentes especies animales, los signos clínicos que podrían desarrollar y si pueden transmitirlo o no a otros animales. Por ejemplo, yo les señalo la diapositiva que según OIE, los perros son bajamente susceptibles, no presentarían signos clínicos y no lo transmiten a otros perros, a diferencia de los gatos, que son altamente susceptibles, pueden mostrar signos clínicos desde no evidentes hasta de moderada intensidad y que su transmisión existe y está evidenciada entre gatos. Otras mascotas que también se incluyen en esta tabla son los burones y los hámcer dorados. Esta organización concluye entonces que los gatos son la especie más susceptible a la infección con SARS-CoV-2 y pueden afectarse con enfermedad clínica y en condiciones experimentales estos animales han sido capaces de transmitir la infección a otros gatos. Los burones además también han sido susceptibles a la infección y la transmitieron a otros burones aunque parecen estar menos afectados por la enfermedad clínica. Y los perros parecen ser susceptibles a la infección aunque en menor grado que burones y gatos. Y uno de los puntos más importantes que señala OIE es este cuarto punto en que destaca que no existen pruebas de que los animales de compañía estén desempeñando un papel epidemiológico en la propagación de las infecciones humanas por SARS-CoV-2. Entonces esto es bastante importante de recalcar ya que entonces estaríamos llamando a la comunidad en general especialmente los propietarios y tenedores de mascotas en que si mantienen algunas normas adecuadas sus mascotas no podrían o no estarían representando un riesgo para ellos y no incurrir por ejemplo en malas prácticas como el abandono de mascotas. Con todos estos antecedentes entonces queda claro que las personas son capaces de transmitir el virus a algunos tipos de mascotas y que éstas pueden transmitirlos a otros animales. Sin embargo, todavía no está estudiado científicamente si las mascotas juegan o no juegan un rol en la diseminación a las personas. Hasta el momento no está comprobado pero no se debería descartar. Y en este contexto de la relación estrecha de mascotas con personas me gustaría mostrarle un estudio que salió hace poco que habla del efecto protector de las mascotas con sus propietarios en el contexto COVID. Y aquí los autores sugieren que el contacto recurrente de los propietarios con sus mascotas estimularía la producción de anticuerpos neutralizantes con reacción cruzada frente al SARS-CoV-2. Esto es por lo que vimos en la presentación anterior de que de forma normal existen otras especies de coronavirus que se encuentran afectando tanto a perros como a gatos. Pero, hace poco salió un preprint que todavía no está aceptado de otro grupo de investigadores donde evalúan la especificidad de los anticuerpos contra la proteína S del SARS-CoV-2. Recordemos que la proteína S es el receptor celular para este virus. Y como ven en este gráfico, contrastaron diferentes sueros inoculados con diferentes especies virales y los contrastaron con especies virales del género coronavirus. Y lo único que se detectó es que para SARS-CoV-2 los únicos antiverpos que responden son los productos de la infección con el mismo virus. O sea, se estaría descartando la hipótesis anterior que dice que el contacto con otro tipo de coronavirus podría producir inmunidad cruzada. De todas formas, esto es un preprint y todavía no ha sido publicado porque no ha sido aceptado ni realizado por pares. Entonces, teniendo todo esto en consideración, las recomendaciones oficiales para las mascotas es que las personas sospechosas o confirmadas como COVID positivos deben evitar el contacto directo con sus animales de compañía y deben dejarlos al cuidado de otros miembros del hogar. En caso de que no puedan hacer esto, o sea, deban permanecer con estas mascotas, deben respetar buenas medidas de higiene y utilizar una mascarilla en la medida de lo posible. En el manejo y cuidado de estos animales siempre se deben tomar medidas básicas de higiene dentro de las que se puede mencionar, el lavado de manos antes y después de manipular a las mascotas, su comida, sus artículos, así como evitar conductas de riesgo como sería evitar besarlos, compartir comida o compartir una cama, por ejemplo. Los animales de las personas infectadas deben mantenerse en el interior de la vivienda siguiendo las mismas recomendaciones que se aplican para las personas, que es el confinamiento por al medio de los 14 días. En caso de que la mascota presente signos clínicos, no debe ser llevada por ningún caso a una clínica o hospital veterinario sin previa consulta al médico veterinario tratante y también lo que es importante es que no existe justificación alguna hasta el momento para tomar medidas dirigidas a los animales de compañía que pueden afectar su bienestar animal. Esto podría ser eutanasia o abandono. Lo mismo está replicado y difundido por las redes sociales del Colegio Médico Veterinario y también en su sitio web oficial. Lo pueden visitar si necesitan más información. Y dentro de las perspectivas que podemos visualizar, primero, no descartar fehacientemente aún la transmisión de SARS-CoV-2 desde mascotas humanos. Si bien no existe evidencia, eso no quiere decir que esto sea imposible. Considerar también los antecedentes epidemiológicos en la práctica clínica de animales menores. ¿Por qué? Porque ya creo que con todos estos antecedentes y la situación actual ya no da lo mismo o no va a dar lo mismo saber que uno está atendiendo un perro, no saber que uno está atendiendo un perro de una persona positiva o de una persona negativa. Y finalmente, fomentar los estudios sobre el rol de mascotas como reservorios de vinos. Esto para trabajar y mantener el concepto de una salud que involucra la salud animal, humana y ambiental. Bueno, esa fue la presentación sobre SARS-CoV-2 en mascotas. Espero que haya sido un poco más complementario a todo lo que estamos viendo en redes sociales y a las noticias que de repente lo único que hacen es confundir un poco más la situación. Cualquier pregunta la pueden hacer por chat o las moderadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Los invito a hacer alguna pregunta al doctor Galarce. Yo no tengo ninguna acá en el chat. No sé si tú tienes alguna, Javiera. ¿Hola? Ah, parece que hay una, Lizeth, alguien te... Perdón, Mauricio. Sí, sí, no te preocupes. Una pregunta, de alguno de esos trabajos que presentaste, una de las cosas que vi yo, que leí por ahí de crítica de esos trabajos es que las dosis infectantes que ocupaban eran más altas que lo que normalmente uno podría encontrar en una situación natural. No sé si tiene antecedentes respecto a esos de esos trabajos si ocuparon dosis infectantes de forma natural o cómo se inocularon los virus en los animales. Sí, mira, en casi todos estos estudios los autores usan dosis virales altas, alrededor de 10 unidades formadoras de placa por NL, lo que dista bastante de la situación normal. Por eso las consideraciones que las recomendaciones que hace OIE es que se deben tomar teniendo en cuenta que los estudios son bajo condiciones experimentales y por eso quise mostrar ese estudio de los estudiantes de veterinaria con sus mascotas porque claramente ahí la carga viral es mucho menor a la inoculada. Entonces hay que tener todos esos antecedentes en perspectiva antes de generar alarma. Y tal vez fue una cosa que no dije pero obviamente son estudios experimentales. Nico? Nicolás, perdón. Tenemos una consulta de Andrea dice existen datos en Chile de posibles reservorios naturales de algún tipo de coronavirus y que representan riesgo de transmisión a animales de compañía o a personas reservorios silvestres me imagino. Bueno, como ya dijo el doctor Neira perros y gatos se infectan frecuentemente con otros tipos de coronavirus. Entonces en ese caso la respuesta es sí. Lo que no se sabe a nivel nacional aún es si nuestros perros y gatos estarían actuando como reservorios del SARS-CoV-2. Por eso necesitan nuevos estudios que puedan dilucidar esta incógnita para después ir caracterizando y ver cómo se comportan epidemiológicamente. ¿Dice? Tengo otra duda. Ah. Es que hay una última pregunta si la transmisión puede ser entre especies distintas porque si tienen distintas mascotas por ejemplo gato con perro porque dicen que nombraste solo gato con gato y perro con perro. No sé si sabes algo de eso. Sí. Yo nombré eso porque es lo que hay. No hay ningún estudio todavía que haya ingeniado juntar perros con gatos u otro tipo de mascota. ¿Ya? Esto es bastante dinámico y es la información que tenemos hasta el momento. Entonces las medidas de prevención y control creo que deben ser las mismas. Independiente si está el dato o no mejor seguir todas las instrucciones antes que lamentar alguna cosa un poco más desafortunada. Javiera, gracias Nico. Tengo hartas preguntas por acá en el chat de YouTube así que vamos a hacer algunas para que las conteste Nicolás y después podamos seguir con la siguiente presentación. A ver, Bruno pregunta si existe la posibilidad de que se instale una cepa mutada de coronavirus en poblaciones de gatos tanto de casa como callejeros? La posibilidad de que mute existe pero eso es una probabilidad es parecido a la pregunta que le hicieron a Víctor de cuál es la tasa de mutación yo no tengo bien claro eso pero la posibilidad está más encima considerando que SARS-CoV-2 es un virus de ARN que tiene una tasa de mutación más alta que un ADN pero también un poco más baja que una influenza entonces la probabilidad está pero no sé cuán cierta puede ser Claro y también relacionado con el tema de los gatos preguntan si existe alguna explicación de por qué esta especie sería la más susceptible la explicación yo creo que tiene que ver con primero que los gatos poseen el receptor celular con esta secuencia crítica para que el virus se adhiera y luego penetre a la célula y también yo creo que tiene que ver con condiciones propias de los peros su respuesta inmune celular o uodural no sé muy bien a qué se debe que una sí y otra no sabiendo que ya todas algunas pueden compartir el mismo receptor y también con respecto a los gatos hay otras preguntas con respecto a los gatos si un gato que tuvo alguna enfermedad previa como por ejemplo un herpes virus felino pueda sufrir un cuadro más grave si se llega a contagiar con COVID-19 si hay antecedentes de eso no sé no hay ningún antecedente de eso que alguna enfermedad pasada sea un predisponente para infectarse o desarrollar una enfermedad más severa obviamente como cualquier otro cuadro infeccioso el padecer de forma concomitante otra patología generalmente da pie a que el animal esté más inmunodeprimido o que tenga más contacto más administración por ejemplo de corticoides etcétera que eso puede al final desencadenar una disminución de su inmunidad de su inmunidad pero que sea un predisponente como tal no está estudiado y tampoco está definido claro un poco antecedentes y finalmente acá Alexis pregunta cómo vislumbra la capacidad de recombinación del SARS-CoV-2 o con alfa o con beta o con otros beta coronavirus propio de las mascotas y cuál sería el enfoque desde el punto de vista de una salud bueno el punto de vista de una salud lo va a tocar el doctor retamar después en su propia en la próxima presentación pero no sé si tienes alguna idea sobre esto la la probabilidad cuando cuando preguntan un número es bastante difícil responder porque de repente esto es tan dinámico y los genomas virales a veces son tan plásticos que uno no puede decir a ciencia cierta la probabilidad de que mute es esto los microorganismos pueden mantenerse estables aún teniendo la posibilidad de mutar desconozco que sería lo más sincero que puedo decir Lili hay unas preguntas prácticas si quieres para que ya pasemos a la otra presentación hay una pregunta acá del chat de David que dice que ¿qué consideras tú Nicolás que sería la mejor gestión de manejo para mascotas de personas que no se pueden ir a residencias sanitarias? Lo que creo yo que tienen que hacer esos propietarios es mantener la mascota en su casa si la persona no va a salir a la residencia sanitaria debe quedarse confinado en la casa junto a sus mascotas y reducir la salida obviamente de la persona y también de la mascota esto especialmente los gatos que tienden a salir a escaparse y todo bueno y acá relacionado con lo mismo estaban preguntando que qué pasaba con el riesgo de contagio las mascotas al sacarlas a pasear y también qué pasaba con las mascotas que no sé si tú sabes si tienen que hacer cuarentena y si la cuarentena es por 14 días como la persona o por distinto tiempo ya efectivamente la recomendación es que los animales hagan la cuarentena si es que son contactos estrechos y una persona ya está confirmada o está sospechosa el tiempo todavía no ha sido determinado por la autoridad sanitaria ni nacional ni internacional pero la recomendación es que al menos sea por 14 días lo mismo que la persona perfecto y aquí David como que argumenta un poco más su pregunta de la residencia sanitaria dice la persona no puede ingresar con la mascota a personas solas igual es compleja la pero por eso siguiendo lo mismo que decía la persona si tiene que salir de su casa no puede hacerse cargo por ese motivo de su mascota debería entregársela a otra persona que esté sana y que esa persona sana mantenga condiciones de bioseguridad mínimas al menos o no mínimas sino que las que corresponden para manipular y preocuparse del cuidado de este animal por eso no 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 Gracias.